Hola a todos que tal, bienvenidos al Let's Play de Ni No Kuni, el juego este, videojuego de dibujos animados que tenemos aquí, la gran historia de Oliver y su muñequito de trapo que lo tenemos aquí con el farol, que es un, bueno, su duende de trapo con el farol en el gorrito, nariz, yo que se que coño es eso, bueno, estamos dentro de la arboleda dorada que recordar que nos envió el rey gato de la villa Cascabel, porque tenemos que dirigirnos hasta el Mujid para que encontrara al gran sabio, de momento aquí nos está costando bastante cruzar este bosque porque hay un montón de bichos que los hijos de puta como este, cabrón, bueno, ya tenemos el primer combate, pues nos detecta, hostia, pues yo con el tiki, tío, que hijo de puta, tío, bueno, 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 bueno. A ver si por lo menos podemos... Vale, bien. Uno lo tenemos ya, eh, bueno, tenemos seis. Pues habrá que darle a este, eh. Venga, hombre. A ver, a ver, un momentito, un momentito. Objetos. Vamos a comernos un sándwich, eh, fijo. Venga, cabrón. Guau, tío, es que nos jode un montón de vida, tío, el hijo de puta, tío. Venga, hombre, cabronazo. Bien, magia. Vale, perfecto. Vale, vamos a continuar hacia abajo. Recordad que cada vez que... Que nos enfrentamos con un bicho perdemos muchísimo tiempo. Pero es que yo no sé cómo pasa para que no me vean. A veces no te ven, eh, pero normalmente... Te ven... Mira, tío, mira el cerdo este cabrón, eh. Qué madre cabrón, qué padre cabrón. Guau, 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 guau. Es un jabalí, tío. Hijo de puta, tío, jabalí. Buah, aquí... Hay salida aquí. Mierda, un tiki, tío. Uy, un tiki. Y aquello es un jabalí, tío. A ver. Creo que tenemos que ir hacia la izquierda, eh. Oh, oh. Me volví a ver, tío. Otro, tío. Me cago en la puta, tío. Corre, 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 corre. Bien, 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 bien. Recto, 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 recto. Por aquí, 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 por aquí. No, 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 no. Me cago en la puta araña, tío. Me pilló la puta tarantina de los cojones, tío. Ah, hijo de puta, tío. Es que no te dejan hacer nada, tío. Voy a meter un hechizazo. Ah, no, tío, no puedo, tío. Vale, 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 vale. A ver, un momentito. Un granizado de café, tío. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale, puta madre. Corre, corre, corre el azul. Vale, bien, magia, perfecto. Uf, vale, vale, bien, bien. Vale, siguiente. Vale, ah, no sé por dónde íbamos, eh. No, por aquí vinimos. Aquí tenemos un cofre, eh. Vale. A ver si es un granizado de café. Oh, ha obtenido un arpón de escarcha. Bien, tío. Está bien. Eso será... Servirá de algo, eh. Bueno, tío. No tendremos que ir por aquí. A ver, un momento el mapa, tío. A ver. Guau, vamos a ir por ahí. A ver. Sí, sí. Tiramos por aquí. Y ahora a derecha o izquierda. Uno de las dos bandas. Guau, pudo cerdo, cabrón. Otra vez, eh. Eh, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, qué pasa? Eh, tío. He visto algo yo, eh. El enemigo tiene ventaja, tío. Joder, tío. Los jarros de los cojones. Tira, 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 tira. ¡Oh, tío! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! No me jodas que me volverán al principio, tío. ¡Vaya mierda! No me jodas, tío. ¡La puta, tío! ¡Buah, tío! Con lo que nos costó, eh. Vale, tío. Ahora. Vamos a intentar evitar todo lo posible los bichos, eh. Mira ahora. Hijo de puta, tío. ¡Mala de puta madre, tío! El primero nos lo zampemos de guay. Vale, bien, bien, bien. Muy bien. Vale. Muy bien. La bolita, vale, perfecto. Bueno, tío. Vale. A ver, mapa. Vale, tenemos que ir... Es que, ¿dónde estábamos? Aquí las setas. Vale, sí. Por aquí seguro. Vale, ahora... Ahora recto. Buah, tío. Puto champiñón, eh. Vale. El champiñón nos huye. Mejor. Si no nos enfrentamos a él. Vale, por aquí no podemos ir, eh. Vale, vamos a bajar para abajo. Vale, para allí. Puta de jorro este asqueroso, eh, tío. Bien. ¡Oh, hijo de puta, tío! ¡Métele ahí! ¡Métele! ¡Vale, bien, bien, bien ahí! ¡Bien, muy bien! ¡Perfecto! ¡Vale, pues! A ver si... Miel de flovejorro, vale Vale, a ver si podemos continuar con el mapa A ver, para abajo Aquí tenemos las setas estas Vale, hay que bajar Vale, ya sé dónde tenemos que ir, ¿eh? Vale ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, cabrón, tío! Puto moco nos pilló, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¡Venga, va! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hijo de puta, tío! ¡Vale, muy bien! ¡Coge la bolita! ¡Vale, bien! ¡Vale, perfecto! ¡Venga, vamos a continuar! ¡A ver si llegamos! ¡Bien suave! ¡Muy bien! A ver, un momentito Déjame ver el mapa ¡No, no, 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 subamos! ¡Para abajo! ¡Venga, para abajo! ¡Y para la derecha! ¡Eh, tío! ¿Qué pasa? ¡Ve! ¡Ah, vale! ¡Todavía no! ¡Qué puto moco, tío, eh! ¡No, no, 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 cabrón! ¡No me pilles! ¡No, tío! ¡Otra vez! El moco, el abejorro Bueno, el abejorro Hemos visto que... ¡Bien! ¡Venga, tío! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Pabrón! ¡Venga, vale! ¡Perfecto! ¡Venga, va! ¡Que ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Va! ¡Mapa! ¡Vale! ¡Ahora por aquí! ¡Oh, tío! ¡Una araña, hija de puta, eh! A ver, tenemos que evitarla A ver, ¿qué tenemos que hacer? Recto Y a la izquierda Tenemos que ir para donde está ella, eh Por aquí ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! No se puede saltar sobre esta seta Tenemos que buscar otra forma de pasar Vale, por aquí no podemos subir, eh Vale, vale, no pasa nada No te preocupes Ya, ya nos ha quedado claro El mapa Vale, tenemos que volver No, volver para atrás No Yo me iría para allí Ahora que no me ve Me iría por aquí, tío A ver, aquí viene un bicho de esos verdes asquerosos Cabro, que ya me ha visto Ya me ha visto, ya me ha visto Hijo de puta, tío Puto moco ¡Buah! ¡Doble moco, tío! Vale Mmm... Primero yo Venga Vamos a meter un escarchazo a uno Vale Sacamos al... Venga Por él Por el moco Venga Me terío otra vez Vale La bola verde Bien Vale Perfecto Muy bien Vaya equipazo que tenemos Vale Agua fresca Adolfo Dominguez No se puede hacer propaganda No se puede hacer propaganda Vale Mapa Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo creo que por aquí vamos bien, eh Oh, y eso verde Me suena a mí A algo chulo, eh ¿Qué es esto, tío? Recárgame Caracoles ¿Qué es eso? Bárbaro Es un huevo de únimo Mira que guay ¿Un huevo de únimo? Pero no me habías dicho que los únimos procedían del corazón de la gente Algunos sí, pero no todos Oh Los únimos pueden nacer en cualquier lugar donde haya abundante fuerza vital ¿Comprendes? El cielo, el mar, el bosque, el campo, no importa el lugar Oli, ¿cuándo se acumula suficiente fuerza vital? Allá que salen Incluso pueden salir de objetos cotidianos y se utilizan durante bastante tiempo y se los ama lo suficiente Una locura Joder Vaya Eso de la fuerza vital suena muy poderoso Entonces este huevo Proviene de la fuerza vital Acumulada en este bosque Eres un lumbreras No vea el duende, tío La fuerza vital es una energía potente y misteriosa, llena de maravillas Pero los resultados no siempre son tan mágicos A veces, en lugar de únimos encantadores, nacen bestias salvajes y tremebundas ¿Te refieres a las criaturas que no paran de atacarnos? Las mismísimas Y la única forma de enseñarles que dejen de dar mamporros a diestro y siniestro es atacarlas a ellas Nota milanes, chaval No las matamos, pobrecillas Solo las mandamos a un lugar para que nos dejen en paz un ratico Bueno Me pregunto qué tipo de criatura saldrá de este huevo Estoy deseando que se rompa el cascarón Pues ya puedes esperar sentado, Oli Mira sus trozos de árbol alrededor del borde Están secos Parece que la fuerza vital del bosque ha optado por la escasez Seguramente por eso han desaparecido los duendes Lo siento, pero visto lo visto, este cascarón tardará lo suyo en abrirse Vaya, qué pena Tiene que haber algo que podamos hacer, Drippy A verlo, Oli Lo tienes ahí en la mano Tengo que detrearte la palabra hechizo Solo tienes que lanzar un hechizo que devuelva la vida a los trozos marchitos Devolverle su gloria anterior, ¿comprendes? Claro, Drippy Veamos, un hechizo para que las ramas marchitas recuperen su estado anterior Vale Venga, vamos a por el hechizo Restauración, ¿no? Sería No sucede nada, tío ¿Tirar algún inmo o no? A ver ¿Cuál era, tío? ¿Caricia curativa? No A ver, un momentito Prueba a lanzarle un hechizo al árbol marchito Oye, Oli ¿Tú no tenías un hechizo que hacía que las cosas procedieran en el tiempo? A ver, tío Es que... Claro A ver, un momentito Devuelve un objeto a sorprendedor de antaño Vale, ahora sí Vale, estábamos muy lejos del árbol Por eso no me lo ha cogido A ver Seguro que este árbol tenía que ser súper chulo, tío Ah, pues se quedó igual Se quedó verde Bárbaro Mira, Oli Se está rompiendo el cascarón Admira el milagro de la vida Caracoles ¿No deberíamos echar una mano? Mira qué guay Fabuloso Ya está Lo hemos conseguido, Drippy Ah, qué hermosura No hay nada como ver nacer una criatura Jijiji Para, qué cosquillas A ver ¿Qué le estás haciendo, tío? Bueno, tío ¿Qué pasa? Creo que le has gustado Ja, ja Qué monada Vale, pequeña Ahora nos tenemos que ir Disfruta de tu vida en el bosque ¿Eh? ¿No te la vas a llevar, Oli? Acaba de nacer, Drippy No puede venir Es demasiado peligroso Sí, claro Si razón no te falta Venga, pequeña Cuídate mucho, ¿vale? Adiós Hasta siempre Cuídate mucho Joder, pues yo me la quiero llevar, tío Muy cariñosa Gu Pízcara Vale Cu Vale Vale, pues nada Vale Una vez hemos llegado a esta zona A ver Vamos a mirar el mapa Claro Jeje ¿Y qué nos queda, tío? Vale Vámonos por aquí, entonces La verdad es que está costando bastante Salir del bosque este Para llegar al Mujit este O al Mujat Otra vez la puta araña Sí, sí, sí Estoy en ello Si ¿Qué piensas? ¿No piensas? Es lo que quiero Salir de aquí Ir al Mujit Hija de puta, tío Hija de puta No, no, no No, no No, no La verdad es que dan mucho por culo, eh Las flores estas asquerosas Vale, 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 vale Venga, va Métale un escarchazo, tío A uno de los dos Venga, salto Toma, cabrón Vale Muy bien Venga, perfecto Y nosotros no lo carguemos de un escarchazo, eh Puta madre, tío Vale Venga Vale, a ver Continuamos hacia la derecha Venga Venga, 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 venga Ah, mira, ahora estoy aquí Mira Vaya, mira quién tenemos aquí La pequeñina de antes ¿Cómo te trata la vida, chiquitina? Nos ha seguido Parece que quiere que la sigamos ¿Querrá enseñarnos algo? No sé, a lo mejor ha encontrado a mis amigotes duendes, ¿no? Y hablando de duendes, Drippy Se parece mucho más que tú A la imagen que yo tengo de los duendes Vaya, ¿eso crees? Veo que la inteligencia te persigue Pero tú eres más rápido ¿Será insolente? Muy buena, Drippy Qué grande, tío Intenta seguir A ver, a ver, a ver Eh, no, no No corras, tío Que me van a ver Que me van a ver Me cago en la puta, tío Ah, el champiñón se va Por suerte, tío El champiñón puede pasar por delante Bien, 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 bien ¿Qué es esto, tío? Oye, esto me suena Claro que te suena El helado Es una página del Guadimekum Del mago El que se fue a Sevilla Perdió su silla Es la ley de la selva De la selva, sí De la selvesto Del bosque Ya me entiendes Agártalo y no hagas preguntas Fabuloso No tiene una página De hechizo fertilizante Bueno Gracias por mostrarnos El camino ¿Qué es eso? Dice que cree Que podría serte útil Oli Quiero unirse A nuestros viajes La muchacha Pero es muy joven Es demasiado peligroso Va, joven Dijo en la sartén Al mango Mira quien habla Dice que tú también Eres un canijo Y eso no se lo puedo discutir Eso ha dicho Pero No te inquietes Oli Las criaturas como esta Nacen para ser únimos Y los únimos viajan Con magos como tú ¿No? Pues sí, supongo Vale, pues Puedes acompañarnos Muy bien Deberías ponerle nombre A la chiquilla Así sellamos el trato Será su amo Vale Me gusta este Ya me gusta Confirmad Sí Perfecto Gracias Oli Ya tienes tres únimos Y mira Este puede esquivar Ataques y todo ¿Esquivar? ¿Qué es eso? ¿Algún poder especial? Sí, supongo que podéis llamarlo así Es como defender Pero sin sufrir daños Lo único que pasa Es que va como un rayo Así que tienes que encontrar El momento justo Para usarlo De todas formas Este rollo de la pelea Cada vez se te da mejor ¿Verdad? Pues ya que estamos Voy a enseñarte un poder nuevo Perfecto ¿De qué se trata? Verás Si lanzas un ataque justo En el momento en que te está Atacando un enemigo Podrás Devolvérselo Con lo que se conoce Como contraataque Bien Esto me suena Contraataque Y si eso funciona Tu enemigo se quedará Tan conmocionado Que no se moverá Y podrás hacer Una buena tunda Bárbaro Sabrás que es el momento De contraatacar Porque la pequeña burbuja De ataque De la esquina Parpadeará en azul Suena un poco complicado Pero haré Pero haré lo que pueda Dripi Vale Bueno Y ahora ¿Qué coño tenemos que hacer? Porque una vez que estamos aquí Tenemos que volver a bajar Por las setas A ver el mapa Tío Pues tenemos que bajar Por aquí en medio Vale Recto para abajo Y otra vez La puta flor No, 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 no Hija de puta Tío Bueno Pues nada tío Le meteremos un poco de caña Buah El moco Y el Lo mejor Vale Y esta que A ver El pizcaro este Que hace Eh buena tío Buah tío Me fundieron tío No me han derrotado Me fundieron tío Solo sirve para esquivar este Es como el otro Tampoco no hace mucho daño Mejor es el primero Continuar Esperemos que Que estemos en las setas No me hayas mandado abajo del todo Bueno tío Champiñón Vale Vamos a intentar Intentar evitar Las Los enfrentamientos A ver Un momentito Ah mira Porque aquí tenemos Pues no quisimos subir allí Eh Pero aquí tenemos Lo de las setas Mira Hostia hay un cerdo aquí La puta tío No 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 tiene unos colmillos de bestia Bien Está bien Esos los colmillos Y esto ¿Qué coño es tío? Bueno tío Hijo de puta tío Ya verás Como me mate ahora El cabrón Jabalino Y champiñón Primero yo Que le meteremos una escarcha Al jabalino 4 4 4 Bueno tío Venga Muere cabrón Las bolas Las bolas Las bolas Las bolas Bien Aquí tenemos esta cápsula Pizcar aprendió el poder globo de agua Agua A saber que será esto Esto de aquí ¿Qué coño es? Oli Válgame Si es un robot Parece que lleva aquí ya un tiempo Bueno No es menester Para cruzar No es menester Para cruzar este bosque Será mejor dejarlo aquí de momento Hostia que putada tío Es tu hija de puta madre tío Bueno Una cosa me das que averigüemos Antes de que nos vea tío Bien 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 Hay que bajar eh No 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 Hija de puta tío Me pilló la puta araña De los cojones Ah bueno Pero eso lo vas tú Primero yo Que le meteremos un No 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 Bueno corte salvaje Va No 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 Este ya me gustó más eh Este ya me gustó bastante más Bien El verde El verde El verde Vale Bien 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 Vale Bueno Somos cuatro eh Somos Somos un equipo ya eh Aquí Cazado el nivel cuatro Vale Como sube el pizcaro este Vale Vamos a continuar eh A ver A ver Vamos a ver El mapa Que no nos despiste Vale Todo recto para abajo Sin despistarse Y sin Y sin Pelearse A ver Vamos bien Vamos bien Vamos bien No 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 Vámonos 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 Que no quiero que me pille tío El cabrón Vale Recto 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 Para abajo para abajo No 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 Hijo de puta tío Me pilló el cabrón Uy Bueno tío Tiki tiki Hola tiki Ay que guapo Tiki 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 Vale Toma tío Unas carchas Venga hombre Vamos una bola tío Pues no me dio nada Bueno Vale ya tenemos Estamos llegando ya eh Casi casi La verdad que Hostia tío Me cuesta tío de Has vendido el poder impacto Vale 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 Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Para abajo Para abajo Para abajo Mierda 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 Tira 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 Cabrón Aquí Organizado de café Muy bien A ver El mapa Bueno tío Y entonces ¿Por dónde tenemos que ir? Hostia no lo tengo claro eh Me cago en la puta tío Ojo que viene Ojo que viene Ojo que viene Tira 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 Vale 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 Si me indica hacia allí Pero Bueno tío Bueno tío De puta madre Vale Me pillo La flor Con la tarantina Venga A por ti voy Venga Métele Bien Vale Perfecto Alguna bolita No Hostia puta No salimos del bosque eh Tío me cago en la puta eh A ver A ver Mapa Tenemos que ir allí Pero ¿Por dónde vamos? Es que no Como no sea por este Pero Me extraña mucho Parece que se acabe ahí ¿No? A ver Vamos a probar Aquí a la izquierda Tío Ah Después podemos pasar por las setas Ahora Pala el cardo Acabo de tener una revelación Podemos usar magia Para hacer las setas Más grandes ¿Ah sí? Magia A ver Un momentito Fertilizante Ah vale Vale Este es el que nos dio El que nos dio El duendecillo Que salió Que conseguimos Aquí en el bosque El único este Vale Están guays Estos Estas cositas Tienes que apuntar Tienes que apuntar Todo tanto Que al final Pero no 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 Que no quiero saber Nada de ti Cabrón Puto moco Puto moco Tío Vuela Moco con jabalino Tío Todo en exitazo Tío Un momentito Un momentito Un momentito Cabrón Un momentito Vale Vale Objetos Vamos a pillarnos Un granizado De café ¿Eh? ¡Hijo de puta! Bien 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 Vamos a comernos Un sándwich Bueno Tío Tío Bien 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 La bola azul La bola azul La bola azul Vale Toma La bola verde Bien Muy bien Perfecto Vale Vale Nivel 10 Ya Tenemos al Oliver Vale Vamos a mirar un momento El mapa Vale Todo esto es nuevo O sea que Bueno Otra vez el puta Abejorro De los cojones Vamos por aquí Vamos por aquí Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea Cabrón No me veas No me mires No me mires Cabrón No me veas Bien 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 Vale 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 Aquí Vale Perfecto Bueno chicos Vamos a dejar aquí el capítulo En esta zona de auto guardado ¿Eh? Guardaremos la partida Así Vale Bueno chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Número 9 Que casi casi Como aquí dice Habremos cruzado el bosque Una criatura de cien nacida Bueno Vale Si os fijáis en el mapa Estamos a punto de llegar A la zona esta Del Creo que es el final Del bosque Vale Pero lo vamos a dejar aquí Porque llevamos ya 36 minutos De capítulo Gracias por ver el vídeo Y continuamos En el capítulo número 10 A ver si llegamos A Almujir El desierto Para encontrar Bueno El pueblo que está dentro del desierto Para encontrar al gran sabio Gracias por ver el vídeo Y dejad vuestros comentarios Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo